Hace unos días tratamos el punto de Jermín Mercedes que anunció su retiro de manera prematura, que se desesperó y lo criticamos. Óyeme, Jermín, así no, espérate, porque pones de relajo a una prensa, a un país, a tus fanáticos y todo. Pero, tras ese comentario y después el otro que decía que volvía, ya Jermín tiene dos honrones en la liga menor. Después que se retiró y volvió, ha conectado dos honrones, Jermín está bateado 326. Jermín está bateando bien en los Juegos de AAA y en cualquier momento lo suben porque llamó mucho la atención. ¿Qué sucede? Aparece Ossi Guillén, el venezolano, que es o fue dirigente de Chicago. Fue el campeón con Chicago. Él ganó con Chicago, creo que de 2005. Fue el campeón de ese equipo al frente como dirigente. Pero él está marcado con una carrera, la boca muy suave, le gusta mucho hablar fuerte. Eso hablo de Ossi Guillén. Me gustaría colocar, señor director, un trabajo que Abdiel nos ha preparado. Abdiel le envió temprano este asunto para que Carlos nos hiciera el favor, señores, de las opiniones escritas, porque él lo dijo en inglés y se tradujo. Miren esta vaina. Miren lo que dice ahí. Qué difícil. Fiel a tu estilo polémico, fiel a su estilo polémico, miren lo que dice Ossi. Le dice, ¿y quién eres tú? Refiriéndose a Jermín Mercedes. Tú no eres nadie, tú no eres Otani, tú no eres José Abreu. Tampoco tú eres Tim Anderson, tú eres un niño gordo, come hamburguesas. Oye bien, solamente tuviste suerte que algunas lesiones te permitieron subir a grandes ligas y tuviste un buen comienzo. Nunca escuché a Frank Toma hablar así. Tú eres ningún prospecto. Perfecto, yo mismo te defendí durante dos meses, pero cuando te entrevisté sentí pena por ti. Tengo muy buenos amigos de República Dominicana y nadie habla bien de ti. Y después invita o prácticamente emplaza al gerente diciendo que si Kenny Williams es el gerente, tiene pantalones, que no lo use más, que no lo vuelva a poner en un uniforme más. Óyeme, entra aquí. Señor director, eso que está ahí, eso, posiblemente, posiblemente nada de lo que dice es mentira. Posiblemente él no sea Otani, que no lo es, ni Frank Toma, ni dijo eso, ni aquello. Y sí, Jermín es controversial y Jermín todo, todo lo que usted quiera, todo eso lo hemos dicho. El muchacho, el muchacho tiene problemas de conducta, le gusta hablar de más, en este caso escribió de más. Tiene todos esos problemas, defectos grandes, que ya le hemos hablado, pero la forma no es esa, Osi. No es la manera de llamar la atención a un joven de 28 años que está contrariado, porque estamos diciendo claramente que él tiene problemas. Entonces, ¿cómo tú le entras de esa forma a ese muchacho? En vez de ayudarlo, en vez de llamarle la atención de otra forma. Si tú quieres que él sienta un poco de presión con todo lo que está haciendo, y una persona como tú, que realmente debemos respetarte, porque eres mayor y fuiste dirigente de Grandes Ligas y ganaste un campeonato, pero vas perdiendo mucho camino en ese sentido, porque es que tú hablas demasiado feo. Todo lo que le dice a Jermín, de la forma que se lo dice, no era la manera correcta. Aunque todo lo que diga tenga un porcentaje muy alto de ser cierto. No estoy diciendo en ningún momento que hay que defender a Jermín. Yo mismo fui el que hice un comentario de 8 o 9 minutos, explicando las razones por las cuales él no debió decir esa vaina. Pero decirle gordo, come hamburguesa. Todas esas cosas son ofensivas, ya se sale de lo normal. Y lo peor es que él está invitando al gerente de Chicago a que lo bloquee, a que no le permita volver a Grandes Ligas. ¿Pero y por qué? Si su actuación en AAA es buena. Si su actuación en Grandes Ligas, a pesar de lo mal que estuvo en el último mes, fue buena. Batió para 271. 36 remolcadas. Él está bien. Él se desconectó por alguna razón y debería volver a recibir una oportunidad. Tú no puedes decirle a nadie que no le den chance a ese muchacho. Yo pienso, Ricky, que para no extenderme mucho, Ozzy Guillén no ha dejado su forma. Porque si aquí tenemos un tipo complicado, no es Jermín nada más. Es este, es Ozzy. Ozzy siempre que aparece, o en la mayoría de los casos, es con problemas. Y te voy a decir otra cosa. ¿Dónde debería Ozzy? Ya en ese tipo de asuntos, a mí me gusta meterme mucho. Porque es familiar, no es profesional. Y a mí me gusta hablar del exponente deportivo de su profesión, no de sus asuntos personales. Pero, en Colombia, en Colombia, el hijo de Ozzy dirige a los vaqueros de Montería. Que, de hecho, fue campeón y fueron a hacer el Caribe en Puerto Rico. El año pasado se quedaron fuera. Él dirige ese equipo. Acaba de ser anunciado que no podrá dirigir una temporada próxima porque está suspendido por un año entero el hijo de Ozzy. Pues, allá tienen reglas de que con cuatro veces que te expulsan en una temporada, tú quedas fuera de la próxima temporada. O sea, son reglas. Es muy difícil, es muy fuerte. Pero son las reglas que se firman y se aprueban antes de comenzar un evento. Ahí lo expresaron cuatro veces. Y ahora ha salido a relucir que no podrá dirigir en el 2000. Yo no te voy a decir que Ozzy tiene que ver con eso. Pero yo creo que la forma que él ve a su papá dirigir, que él vea a su papá en su casa, que él escuche a su papá hablando, yo creo que eso se queda con algo, ¿no? Uno como hijo. Y termina ese reflejo saliendo a la luz. Y ahí está el muchacho siendo suspendido. ¿Tú sabes lo que es suspenderte cuatro veces? ¿No es un récord? Que a un manager lo voten cuatro veces de un juego de pelota. En una temporada que se jugaron 30, 25 juegos. Eso es demasiado. Lo votaban cada cinco días. Polémico, polémico. Eso es demasiado. Entonces, termino diciendo, creo que fuiste muy fuerte. Todos los que hablan de esa forma de Germín tienen que tratar de ubicar la manera, la forma de hablarle, de referirse a él. No se puede. Él es un ser humano con problemas. Y lejos de maltratarlo más de lo que ya el fanático, incluso dominicano, lo maltrata. Verbalmente, psicológicamente. Aunque él se lo busque, sí o no. Yo creo que deberíamos ayudarlo. Tratar de hacer un aporte desde la forma que nosotros podamos. Es verdad que estamos hartos de Germín Mercedes de toda su vaina. Pero no tenemos derecho de decirle a nadie que no le dé trabajo. Eso es algo, eso es casi vandálico ya eso. Y menospreciando a Junior también el talento, porque él mencionaba que Germín tuvo suerte en llegar a las Grandes Ligas. O sea, está prácticamente diciéndole que el tipo no tiene talento. Bueno, él esperó 10 años para jugar a Grandes Ligas. Todo eso se lo compro. Bueno, no pudo llegar de una vez. Tuvo que esperar 10 años y que se lesionara varia gente, que comenzara lesionado el hoy, que un puesto más. O sea, mucha gente, pero todo eso se lo compro. Lo que no le compro es cuando invita al gerente a que si tiene pantalones no lo ponga más a jugar. Esa vaina no se puede. Y le dijo, gordo, come hamburguesa. No ofensa. Lo está ofendiendo. Ya se está. Pero si Germín Mercedes se encuentra con ese señor por ahí, se atreve a darle un golpe y entonces ya eso puede salirse de control. ¿Tú no lo crees? No, ya se está yendo a lo personal. Bueno, ahí estamos. Vamos a seguir.